¡Suscríbete al canal! 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 Entonces, para esto necesitamos una tira de 60 centímetros por 10 de alto. Muy bien. Perdón, 60 de largo. Hoy vamos a ocupar color celeste, ¿cierto? Sí, vamos a. Ok. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a aplicar pegante en estas dos partecitas. Así. Parcimos muy bien y luego aplicamos acá. No le vamos a aplicar pegante a todo el contorno de la base porque no se nos va a ver bonito el proyecto. Entonces, ¿cómo vamos a pegar las tiras? Vamos a pegar primero de acá y luego de esta forma. Y vamos cerrando. Muy bien, vamos a pegar... ¿Cómo se llama ese pegado? ¿Borde a borde o contacto? Es el borde a borde, señora Mayra. Muy bien. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Con mucho cuidado vamos a meter la tira que ya la hemos pegado en la superficie. Como ven, no hay necesidad de pegarla. Mira. ¿Listo? Entonces, mira cómo nos tiene que quedar el trabajo de lento. Bueno. Continuamos con esta. Esta tiene una medida de 13 centímetros por 55. Mira. Entonces, aplicamos el pegante acá de esta manera y luego acá. Mira. Entonces, ¿qué hacemos? De igual manera pegamos una punta, nos vamos hacia la otra y pegamos. ¿Por qué he dejado este más alto? Bueno. Voy a explicar. Esta costura tiene que quedar junto con esta otra costura de esta forma. Así. Lo metemos con cuidadito. ¿Sí? Mira. Entonces, ¿se ve que nos queda un poquito más alto? Sí. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a empezar a doblar. Ahí, aquí se me fue un poquito, pero está recién pegado. Pero no me importa. Vamos a mirar acá. Vamos a ayudar con un poquito de pegante. Bueno, por acá preguntan que si el calibre del foamy es del delgado. Sí, lo que pasa es que se ve un poco grueso porque el material que estamos utilizando es un cartón prensado. Entonces, por eso se ve un poquito gordito y es más fácil para envolver el joyero en foamy. Entonces, por eso la gente pregunta. Porque está tan bien elaborado que parece que fuera otro material. Muy bien, hermoso el proyecto de hoy. Y ustedes lo pueden hacer en el color que quieran. Le pueden quitar cosas o colocar cosas. Le pueden... Aquí les damos una opción y ustedes hacen el resto, ¿no? Bueno, entonces a continuación, mira cómo vamos doblando. Ok. Mira cómo vamos doblando, ¿sí ven? Entonces, nos queda un doblez ahí muy bonito. Mira. Mientras termina de hacer el doblez, pues yo voy a recordarle la lista de materiales para que las personas tomen atenta nota. Necesitamos para el cofre joyero el foamy azul. Necesitamos fucsia, un tarro desechable, un cartón reciclable, cartón paja, millaret, cintas de variados colores. También necesitamos adornos, pegante de dos contactos, silicona, pegante instantáneo. Y listo. Y el tutorial de hecho con estilo porque vamos a hacer proyectos tan hermosos para mamá. Bueno, mira, ya le hicimos el doblez y mire cómo nos tiene que quedar de perfecto el proyecto, mire. Nos tiene que quedar así. Por eso es importante, en la parte de adentro, simplemente dejamos en tres centímetros más alto para así darle el doblez. Entonces, nos va a quedar así de esta forma. Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer? Con esta misma basecita, vamos a tomarle la medida y cogemos cartón paja. Personalmente me gusta trabajar con el, ¿con el qué? Con el cartón porque es más duro. Bueno, entonces, le sacamos la medida y lo que vamos a hacer es aplicarle, colocarle el foamy. ¿Listo? Entonces, nos vamos para este otro lado. Muy bien. ¿Usted me permite, Nancy, que comparta unas fotos del niño Joan? Niño de 11 años de Cundinamarca que le encanta el foamy. Él nos mandó la fotografía del paso a paso. Nancy, ¿usted le envió el kit, no? Sí, señora, yo le envío el kit. Bueno, ahí está. Yo no sé con cuál cámara me puedan tomar. El kit le llegó ayer y ya hoy, pues, mandó las fotografías. Lo vemos acá. Recuerden que Joan es delicado de salud y le toca andar con tapabocas. Entonces, aquí está el otro proceso, la fotografía del trabajando. Aquí está ensamblando ya la máquina del kit que le envió nuestra tallerista Nancy. Aquí está termoformando con la plancha. Y aquí ya tiene más o menos elaborada la máquina. Y aquí está el proyecto final. Mire, tiene 11 años. Trabaja el foamy como un experto. Usted que está en casa, que dice, sí soy capaz de hacerla, si me atrevo a hacer manualidades, a ganar ingresos extras. Él tiene unos añitos. Está delicado de salud, de una enfermedad que a muy poca gente en el mundo le da. Él tiene mucho optimismo. ¿Qué espera usted para levantarse de su cama y hacer lo que más le gusta, que son las manualidades? Y lo que más le gusta es que tenemos ingresos extras. Para él, lo felicitamos porque la mamita va a tener un obsequio del día de madre. Y a ustedes, pues, ánimo. Hay que hacerlo, hay que trabajar manualidades, porque las manualidades son dos cosas al tiempo. Nos hacen personas felices y nos traen ingresos extras. O sea, doblemente feliz, ¿no, Nancy? Claro que sí, Joan, mira, yo te felicito. Tú eres un ejemplo. Nos da ejemplo para nosotros, ya las grandes, de la habilidad que tú tienes, ese talento y lo agradecido que eres. Te amo, mi amor. Un beso. Bueno, continuamos, señora May. Sí. Bueno, entonces ya le hemos colocado el foamy en las dos partes. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a colocarle el pegante de dos contactos en esa parte. Sí, eso está, pero volando. Eso está muy bien para que los predientes... Sí, para enseñarles a hacer la rosita y todo, todo completo. Ah, porque es que tenemos en la mesa de trabajo otra rosa. Sí. Es una rosa que ustedes dirían, bueno, sí, es un adornito para la mamita. Con esta rosa, con el tutorial que nos vas a hacer, en el segundo segmento podemos hacer también este detalle. Mire que vamos a tener dos tutoriales al tiempo. Sí, es una rosa en foamy, pero si usted la saca de acá, es un lapicero. Entonces, qué bonito regalo para mamita. Así nadie se lo va a llevar. Si alguien le dice, préstame el lapicero, nadie se lo va a llevar porque eso no se puede guardar, así que nadie se dé cuenta. Bonita opción para el obsequio de madre. Exacto. Bueno, señora May, dejamos que se nos seque ahí, ¿sí? Y vamos, continuamos con la tapa. La tapa dejamos medio centímetro, puede ser más ancho para que no nos quede la tapa como volando, sino que nos quede preciso el follero. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a aplicarle el pegante. Bueno, sería bueno que nos quitara el trabajo que ya hicimos. ¿El qué? Ese, ese. Ese, lo podemos poner acá. Acá. Sí, ese. Muy bien, tenemos televidente en línea. Muy buenos días, Aura. Mirita, ¿cómo ha estado? Muy bien, sí, señorita. ¿Y usted qué tal? Bien, gracias. Felicitarla por el cumpleaños de ayer de su hija. Ay, gracias. Y agradecerle cada día que nos trae talleristas para que nos enseñen sus conocimientos y los compartan con nosotros. Felicitar al canal TRO porque siempre también nos colabora en trayernos esto. Y pues, no, a todo el personal, muchísimas gracias. Gracias a la señorita Karina, que es una persona muy amable. Y a todo el personal del canal TRO. Y a usted que el señor me la llene de muchas bendiciones junto con su familia y sus hijas y todas sus hermanas. Y a la señorita Nancy, que muchas felicitaciones y que esa maquita está muy hermosa. Y muchas gracias por todo, a todas las talleristas. Ay, tan bella ella. Muchísimas gracias, Aura. Sabemos que eres una televidente fiel, que nos quieren muchísimo y que no nos ves presa mala, ¿no? Entonces, para desde ya decirles a todas nuestras televidentes que pasen un día de madres el domingo. El domingo no cocinen. Vayan y que las inviten a algún lugar a almorzar, a comer, a desayunar. Que la pasen delicioso, que les den muchos regalos. A mí me encanta que me den muchos regalos. Y bueno, mis hijas ya están haciendo la lista, que es un poquito larga. Y ustedes también, que a veces dicen, ay, no, que es que, bueno, que el mejor regalo, es que se porten bien. Sí, pero eso si viene acompañadito de algún detalle, por ejemplo, como el que estamos trabajando hoy, pues sería fabuloso, ¿no, Nancy? Claro que sí, señora Mayra. Que nos consientan un poquito, ¿ah? Ok. Bueno, señora Mayra, entonces aquí en esta parte le estamos perfilando. Y le estamos dando forma a la tapa, ¿listo? Mientras se nos seca ahí, ahora cortamos, como está muy fresco el pegante, entonces les voy a enseñar cómo hacer la tira de la tapa. Bueno, en esta ocasión yo he cortado una medida de 6 centímetros de ancho por 62 de largo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Lo vamos a doblar así en la mitad, ¿sí? Y vamos a aplicarle el pegante. Primero en una punta, ¿sí? Mira, yo les enseño todo paso a paso para que lo pongan en práctica. Luego en la otra punta, porque si solamente colocamos en una sola parte, cuando lleguemos al final, nos queda torcida. Ay, bueno, y Marta nos manda una foto de nosotras mismas en la televisión. Mira, estamos saliendo en televisión, ¿no? Ay, qué linda. Mira, y qué delicia, ¿no? Mira, qué chévere. Sí, mira, qué bonita. Bueno, las televidentes, pues, qué lindo. Marta Cecilia, pues, emocionada. Espero que te inscribas en la rifa. Marta Cecilia, caballeros, sí. Ay, tan bella, gracias. Qué sorpresa, qué regalo. Muchas gracias. Adriana Céspedes reporta su sintonía. Dice, hola, señora Mayra, acabé de llegar, me perdí. ¿Dónde se consigue ese cartón? Un abrazo. Bueno, muy bien, vamos a seguir hablando mientras hace el proceso Nancy. Bueno. También dice, Joan nos escribe, el niño que acabamos de pasar en la fotografía, dice, buenos días, señora Mayra, espero que esté muy bien, estoy contento, pude cumplir con lo que yo quería, como era hacer la máquina, costurero, todo gracias a la señora Nancy, quien hoy está con usted. Gracias, señora Nancy, y lo prometido está cumplido. Sí, doña Mayra puede mostrar la foto. Ah, bueno, ya la mostré, esto fue tal vez antes de que mostrara. El querer es poder, y mi mami lloró por sus palabras hermosas. Ay, tan hermosa. Está muy bonito para mi madrina. Ay, hermoso. Bueno, ahora le tengo la tarea de hacerlo para la mamita. Muy bien, si nosotros desde acá Nancy, si desde nuestro conocimiento, si desde nuestras manos podemos ayudar a personas como Joan, que podemos hacerle grato el momento. En esos momentos. Pues nosotros lo hacemos, entonces para él y para toda la gente que quiera se puede anexar con nosotros, nos puede seguir a nuestras redes sociales, me pueden conseguir como Floromayra Márquez en Facebook y en Instagram, arrobaomayramarquez16, en Twitter, en Instagram, omayramarquez16. Así es que los invito para que nos sigan, ya estamos subiendo los seguidores, hace muy poco me uní al Instagram y ya estamos subiendo los seguidores todos los días, subimos unito, dos, tres, pero bueno, ahí vamos llegando. Muy bien, Nancy. Bueno, aquí esto es de paciencia, lo estamos pegando con el pegante instantáneo para que nos queden más bonitos los acabados. muy bien, nosotros ya estamos listos para la segunda parte y para la terminación de nuestro proyecto que es un joyero para mamá. Bueno, Nancy, ¿cómo vamos con el proyecto? A continuación, entonces, bueno, ya doblamos acá la tira que les dije que era de seis centímetros. Entonces, mira cómo lo vamos a colocar en el contorno de la tapa, sí, he aplicado pegante dos contactos y la vamos a aplicar de esta forma, miren. Bueno, voy a retirar por aquí. Ah, no, es la, ¿cómo? Retiramos un poquito la pistola de silicona, la retiramos hacia allá, es, perfecto. Listo, entonces, miren, ya quedó la tapa realizada. Como ven, es muy fácil, es rápido de hacer y aquí lo único que hacemos es con un poquito de, 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 pegante de silicones. Instantáneo. Perdón, sí, instantáneo, le colocamos y ya nos queda pegadito ahí. Muy bien. Mientras se nos seca esta partecita, entonces, he cortado una tira de 60 centímetros por dos y con las tijeras, las tijeras de, decorativas, le echo una textura para que nos quede así bonito. Listo. Entonces, ¿qué hacemos? Mira cómo nos queda. Siempre miramos que el contorno quede, ¿no? Muy bien. Ajustada, porque es mejor que entre así, apretadita. Claro, es mejor para que quede bien tapadita. Exacto, sí. Como la que tenemos en la mesa de trabajo. Ajá. Las señoras están esperando con ansiedad la elaboración de la rosa porque, bueno, ahí la termino, la termino de tapar muy bien. Será que aquí quedó. No, venga, yo se la arreglo y ustedes vamos con la rosa. Bueno, entonces, paso a seguir, vamos a hacer la rosa. Esos son unos troqueles. Lo podemos hacer así con modeladores o simplemente con los pétalos. Con los pétalos. Bueno, entonces cogemos, le damos calor al foamy, ¿sí? Lo pasamos acá. Luego lo cogemos así y apretamos. Bien. ¿Listo? Entonces nos queda así de esta forma. Nos quedan los pétalos. Bueno. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a cortar de un pétalo rosado y vamos a cortar la mitad. Ay, la dañó. Ya la dañé. Sí. Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a coger el botoncito de esta forma y le vamos a aplicar el pegante acá. ¿Listo? ¿Listo? Mira. Le damos la vuelta y mira cómo nos queda. Es que tiene su técnica, ¿no? Sí, ella tiene su técnica. Bueno, que es bien linda. Mira, digamos que este molde tiene dos técnicas porque puedo armar una flor, una margarita y puedo armar la rosa. Claro que sí, señora Mayra. Entonces, vamos a cortar aquí un poquito y vamos a coger los pétalos. En este caso la vamos a hacer de cuatro pétalos. Muy bien. Entonces, primero, en esta parte donde está hundida, le vamos a aplicar el pegante. De esta forma. Que nos quede así. Entonces, ¿qué vamos a empezar a hacer? Vamos a coger los pétalos y los vamos a entrelazar de esta forma, así. Un poquito de silicona. Siempre, o sea, en la parte del centro, haciéndole presión para que nos quede bien, bien apretadito. Mira, cogemos así. Aplicamos la silicona. Obviamente, en casa lo hacemos con el pegante instantáneo para que nos queden bien bonitos los proyectos. Aquí, por cuestión de tiempo, lo hacemos rápido. Listo. Entonces, apretamos y cogemos los pétalos. Acuérdense que siempre los pétalos van entrelazados. Uno encima del otro. Mira, así, de esta forma, le vamos dando la forma a nuestra rosita. Listo. Muchas veces tenemos los troqueles en casa y no sabemos cómo utilizarlos. Mira. Listo. Aquí le hacemos un poquito de presión. Mira, ya como le estamos dando forma a nuestra rosa. Entonces, este lo vamos a coger del lado contrario. Ya no lo vamos a colocar de este lado, sino así. Para que nuestros pétalos se vean hacia afuera. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Listo. Ahí, cerramos. Nos vamos para acá. Entonces, acuérdense que siempre cuando lleguemos a este punto, aplicamos el pegante. ¿Sí? En esta parte vamos a entrelazar. Entonces, ya le vamos a aplicar el pegante en este lado. Así. Listo. Seguimos acá. Acuérdense que es un pétalo montadito sobre el otro para que nuestra rosa nos quede hermosa. Mira. Así. Listo. Y la aplicamos acá. Y montamos. Ya se le está viendo forma a la rosa. ¿Sí ve lo sencillo que es hacer la rosita? Es muy fácil, práctica. Y las personas que no tengan, digamos, no tienen estos moldes, no se preocupen. Con los pétalos lo pueden hacer de igual forma. Mira. Tenemos que ser muy recursiva. Seguimos con nuestro, con el siguiente pétalo. Acuérdense de aplicarle pegante en la parte, en esta parte y colocar nuestra rosa. Y acuérdense siempre que los pétalos tienen que ir intercalados. Mira. Sí, no uno detrás de otro, sino uno. Exacto. Así, mira. Intercalado. Intercaladitos para que la rosa nos dé, ¿no dé qué? Como esos pétalos hermosos que tienen las rosas reales, ¿verdad? Sí, muy bien. Entonces, de esta forma vamos cogiendo la rosa. Como me da cuenta, es muy fácil, son pasos repetitivos. Sí. Aquí ya tenemos una y de la misma manera hacemos el cáliz. Que es... Exacto, sí, señora. Otra flor y se la vamos a insertar aquí. Entonces, ahí es donde lo vamos a pegar. También es otro moldecito o no se preocupen. A ver. Y podemos con esta rosa ponerla sencillamente aquí, Nancy. Perfectamente. Es que ahí es donde va y van con las hojitas y todo. Ok. Mira la rosa ya totalmente terminada. Un secretico, ¿no? Mira lo que vamos a simular el agua. Mira, limpiamos nuestra pistola y simplemente... Vamos a hacer esto. Así, mira. Y son las goticas, mira. Las dejamos secar de un día para otro. Perfecto. Muy bien. No es tan demorado. Mira cómo nos tiene que quedar nuestro proyecto. Muy bien. Bueno, Nancy, muchísimas gracias por haber venido. Recuerden manitas fantásticas en el Face para que todas ustedes se conecten con ella y le pregunten sobre todos los tutoriales. Nosotras por acá le invadimos el sed, doña Mayra. Está muy bonito. Felicitamos. Me encanta. Me encanta. La rosa del lapicero. Perfecto. Para que la mamá la tenga en la oficina, la tenga en la casa, al lado del teléfono, ahí en la mesita de noche. Y mira qué me dices esta, Laurita. No, qué belleza. Ahí sentaron a Laura, vean. Totalmente, ahí estoy. Ahí estoy muy ansiosa, leyendo. Claro que sí. Bueno, muchísimas gracias por compartir esta mañana con nosotros. Ay, gracias a ustedes por la invitación. Un abrazo, un beso gigante para todas. Chao, Felegrano. Mayra, muchas gracias. Vean esta divinura para echar los accesorios ahí. Ya, pues, chao. Hasta mañana. Hasta mañana en Nuevo Mundo. Yo la buscaré, pensando en las marcas sobre mi piel. Yo la buscaré, pensando en las marcas sobre mi piel.